Biografías en PBO Juan José Flores Yaramburú nació el 19 de julio de 1800 en Puerto Cabello, ciudad que pertenece actualmente a Venezuela. Era hijo de unos comerciantes españoles. En la adolescencia se enroló en el ejército realista. Sin embargo, al poco tiempo, cambió de bando y se unió a las huestes libertadoras de Simón Bolívar. A pesar de su corta edad, destacó por su gran valentía y talento, siendo ascendido a coronel con apenas 23 años. Gracias a estos logros, se ganó la confianza de Juan José de Sucre, lugar teniente de Bolívar, y se hizo conocido en todo el continente. Luego de las guerras de independencia, fue nombrado en 1828 jefe superior del Distrito del Sur de la Gran Colombia. Tras la ruptura de la Gran Colombia, integrada por Venezuela, Colombia y Ecuador, asumió como primer presidente de este último en 1830. Durante los cuatro años que ocupó la presidencia, derrotó una rebelión en su contra y luchó una guerra en contra de Colombia. Además, tuvo que acabar con otros complots que le impidieron gobernar en paz. Tras dejar el poder en 1834, volvió a ser elegido presidente en 1839, ocupando el cargo hasta 1845. Finalmente, se armaría una conspiración en su contra que lo derrotaría. A continuación, pasó al exilio, donde continuó vinculado a la política. También volvería en ciertas ocasiones al Ecuador. En 1864, partió a detener una invasión, donde fue herido por una bala en el vientre. Falleció poco después, el primero de octubre del mismo año. Biografías en PBO